Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Procuradora de la República, Miriam Germán Brito, juramentó este lunes a los nuevos miembros del Consejo Superior del Ministerio Público en una breve ceremonia celebrada en su despacho. Los juramentos fueron al magistrado Rodolfo Espiñera en el rango de procurador adjunto Jonathan Baró en el nivel de procurador general de corte así como María Rosalba Díaz en el nivel de procuradora fiscal y Juan Gabriel Pereira en el renglón de fiscalizador. Los integrantes que resultaron seleccionados en la reciente asamblea eleccionaria formarán parte del Consejo Superior por los próximos tres años junto a la procuradora Germán Brito que preside el organismo. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.